¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a sola? Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Me dice y no vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos, la mirada no te puede negar Gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche en mi casa terminamos Todavía no sé cómo se llama, tampoco sé cómo terminamos mi cama